Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más. Bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a esta sección de los perfumes, del perfume del mes. Y este mes de enero quiero recomendaros este perfume que traigo aquí, que es de la firma Benefit y se llama Noël. Bien, vamos a comenzar, como siempre, enseñando un poquito cómo es el packaging. La verdad es que el packaging nos recuerda, pues, a un bar, sinceramente, porque vemos como en la parte, pues, delantera hay como una especie de entrada a un bar y en la parte lateral también tenemos como una especie de ventana donde se puede ver un poco, pues, esas luces de discoteca y demás, ¿no? La verdad es que el formato es una pasada porque se abre así y después baja la tapita y nos encontramos también con un diseño interior de ese bar por dentro y la verdad es que está muy chulo. Voy a sacarlo para que lo, para que la podáis ver bien. Aquí tiene como unas escaleras y la verdad es que está muy currado el packaging de estos perfumes. Me gustan muchísimo y, nada, vamos a empezar a hablaros de este de aquí, que se llama Noël, aunque realmente su nombre es Under My Spell Noël. Bien, el frasco, como podéis comprobar, es como si fuera una coctelera y la verdad es que es una monada. Es que está inspirado, ya os digo, pues, en la noche, en los bares, en los clubs y todas estas cosas, ¿no? Que a todas nos gusta salir. Y, pues, está inspirado un poco en una coctelera y la verdad es que es súper gracioso. Se abre así y tiene, pues, un pulverizador. Yo en este caso traigo el tamaño de 30 mililitros. Creo que no lo hay ni más grande ni más pequeño, es decir, son todos los perfumes de Benefit, me parece, de 30 mililitros y, pues, como podéis comprobar, es un envase que inspira un poquito al leopardo y la verdad que está muy bonito también. Muy, muy, muy chulo. Under My Spell Noël es un perfume que fue creado en el 2013. Es un perfume, por lo tanto, moderno, muy novedoso y, a su vez, también os puedo decir que es moderno por la fragancia que contiene en sí, ¿de acuerdo? Bien, es una fragancia que pertenece a la familia olfativa oriental amaderada. Yo soy de perfume oriental, me encanta el perfume oriental, sobre todo para esta temporada de otoño y de invierno. Y, bueno, pues, esta es amaderada porque incluye, pues, en sus notas, pues, ciertas, ciertas resinas, ciertas maderas que ahora mismo os voy a contar porque vamos a pasar a la nota de salida, que es esa primera impresión que nos da el perfume cuando damos una pulverización. Y bien, es que contiene arándano, cardamomo y pimienta negra. Esos son los primeros acordes de la fragancia que vamos a notar cuando pulverizamos por primera vez. Como nota de corazón, que ya es, digamos, el olor, el rastro, el perfume que tiene esta fragancia en la piel ya cuando pasan un par de horas aproximadamente, os puedo decir que se nota lo que es la violeta, el jazmín, la rosa, la orquídea silvestre y la flor de vainilla. Esto es un poco contradictorio porque estamos hablando de un perfume que es oriental, que suele tener otro tipo de composición y que encima también tiene, pues, eh, cierta gama, cierta gama amaderada. Bien, por eso nos choca un poco que tenga violeta, jazmín y tal, porque es más floral. Pero es que mezclando esos, esos, eh, esas notas, esas esencias con las notas de salida se crea un perfume muy especial. Eh, os puedo decir que la primera, la pimienta negra del principio, de la nota de salida, se aprecia, se aprecia, ¿de acuerdo? Después, yo, particularmente, a mi modo de verlo, eh, a mi modo de olerlo, no le noto excesivamente olor a flor, de ninguna, de ninguna de las maneras me huele a flor, sino que sí que noto lo que es más la madera. Y la madera viene determinada en las notas de fondo, que llevan ámbar negro, patchouli, madera de on, vainilla, benjoui y frambuesa. Eh, aquí también lleva un, un extracto un tanto frutal, o sea, estamos hablando que es una, es un perfume de familia oriental amaderada, pero sin embargo nos encontramos ciertas esencias que son muy florales e incluso frutales, ¿no? Como la frambuesa. Y de por sí, yo esas notas, la verdad es que no las noto. Noto un olor a pimienta negra, noto un olor a maderas, el sándalo lo noto, la vainilla la noto. Y la verdad, es un perfume fuerte, es un perfume fuerte, es un perfume intenso, de duración media, no tiene una larga duración y tiene una estela ligera, ¿vale? No es un perfume que agobie, porque no es demasiado, no es un perfume que tenga mucha presencia, pero es un perfume muy cálido. Muy cálido, intenso, pero ya os digo, desaparece a las pocas horas y la verdad es que queda bastante más suave y quizá yo ahí sí que podría deciros que sí que se puede apreciar un poquito más esas notas más, más suaves, a flor suave, quizá un poco al jazmín. El jazmín yo creo que sí que lo noto allá al final de, digamos, de la jornada, del día. Y bueno, es altamente recomendable para esta temporada. A mí personalmente me gusta. De hecho, cuando lo aplicas yo sí que puedo apreciar lo que es el arándano y aprecio también la pimienta negra, que siempre le da un toque juguetón, un toque chispeante al perfume. Y según se va secando, yo no le encuentro ninguna nota floral, sino que la nota floral sí que la encuentro cuando ya pasa mucho tiempo que llevo el perfume, digamos en la nota de fondo. Pero en la nota de fondo, floral realmente no indica ninguna esencia, lo indica en la nota de corazón. Y la verdad es que es un perfume que os recomiendo que lo probéis. Es un perfume un tanto especial, no es un perfume que pueda gustar a todo el mundo porque ya os digo, es muy peculiar, es diferente. Entonces, si queréis un perfume súper diferente, digamos que este es el adecuado. E incluso ahora que va pasando un poco el tiempo y me voy moviendo para que me lleguen las esencias, sí que noto mucho la madera de Ond, ¿vale? Que es como una madera, una madera como a lápiz, el típico lápiz de, pues de Stadler, de escribir. Ese olor a madera de lápiz me viene exactamente ese olor ahora mismo. Yo soy muy especial con los perfumes, espero que os haya podido orientar un poquito acerca de Under My Spell de Noel. Es un tanto difícil de describir porque realmente el perfume es difícil y bueno, os lo recomiendo en el mes de enero porque es un mes de vacas flacas, ya lo sabemos, que hay que ahorrar. Pero si estas navidades no te ha caído ningún perfume y estás necesitada de uno, acércate a un Sephora, pruébalo, no está mal de precio y además seguro que nos ponen algún descuentito ahora por enero. Os dejo abajo en la cajita de información los links a mis redes sociales y el link al perfume de Benefit de Sephora de España. Y que nada más, comentadme abajo en los comentarios si la habéis probado, qué perfume os gusta, si os gusta esta sección, si os gusta como lo explico o lo hago fatal de la muerte y que nada, que ya me decís cositas, ¿de acuerdo? Muchas gracias por todo, nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso y hasta luego.